Sí, fue un partido más o menos planificado, pensábamos que iba a ser así, duro, difícil, complicado. El rival juega bien, ahí del local se hace fuerte, te ataca mucho. Pero estuvimos sólidos defensivamente y generamos varias situaciones, así que pudimos convertir al principio y después al final asegurar el partido. Así que estamos contentos con la actuación, con la actuación del equipo y por supuesto con los resultados. No, no, porque los jugadores están muy bien preparados, están bien preparados físicamente, pueden jugar de igual a igual y correr de la misma manera que el equipo local. Así que así lo demostraron, jugaron muy bien, corrieron mucho y soportaron esa presión que ejerce el local jugando ahí y se hace fuerte. Muy contento, muy contento porque tuve una lesión grave, una lesión grave, muscular y se recuperó bien. Todavía le falta agarrar confianza para rematar, para los pases largos. Pero bueno, le quisimos dar unos minutos porque también el equipo necesitaba a un jugador como él para estar sólido en mitad de cancha. Y creo que los pocos minutos que el jugador lo hizo bien. Sí, es algo muy bueno porque es un equipo peligroso que juega bien. Y bueno, esperemos también que Curicó mañana pueda empatar. Sí, un partido difícil en la previa, sabíamos del clima, sabíamos de la altura. Pero bueno, creo que pudimos por momentos, golpeamos rápido y después tuvimos el momento donde pudimos tener la pelota, pudimos generar circuitos de juego y bueno, eso creo que fuimos justo ganadores. Sí, a ver, como lo dijimos siempre, nosotros nos enfocamos en lo que nosotros tenemos que hacer. Mientras nosotros estemos bien, estemos conectados, estemos intensos, no nos tenemos que fijar en los demás. Por suerte hemos alargado la ventaja y bueno, esperemos que sigamos así para cumplir el objetivo. Sí, un partido lindo, así que bueno, nos vamos a preparar de la mejor manera.